Noticiero Ciudadano Vicepresidente Jorge Glass viajó a Bruselas para la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea Tren Ecuador se llevó importantes reconocimientos en el sector turístico Además Pedernales reactiva su economía gracias a los créditos de Ban Ecuador Y en lo internacional autoridades europeas identificaron a uno de los sospechosos de coordinar atentados en París y Bruselas Muy buenos días amigos y amigas muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana jueves 10 de noviembre Ya damos inicio con la información Previo a su viaje a Bruselas para la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea El Vicepresidente de la República Jorge Glass dio declaraciones a los medios de comunicación En la determinación de un acuerdo multipartes que sea beneficioso para el Ecuador Beneficioso para las partes, pero como nos corresponde siempre precautelando las cadenas productivas ecuatorianas Tenemos la enorme responsabilidad de asistir a la suscripción del acuerdo multipartes con la Unión Europea Que representa no solamente conservar o fortalecer las exportaciones ecuatorianas Representan ya ahora 2.700 millones de dólares en exportaciones Nuestro principal destino no petrolero Que representa nuestro principal destino para las exportaciones de la economía popular y solidaria Nuestro principal destino para el esquema de comercio justo De nuestros pequeños productores Que representa no solamente los beneficios de mantener y evitar desviación de comercio En productos estrella de exportación ecuatoriana Como por ejemplo el caso del camarón, el atún De no haber alcanzado el acuerdo, el atún tendría un arancel del 24% Ahora entrará a la Unión Europea, entra con 0% El 99.7% de la oferta exportable de los ecuatorianos entrará con 0% de arancel El no tener el acuerdo representaría también un impacto en aranceles Que pagarían las exportaciones ecuatorianas por encima de los 450 millones de dólares Y lo más importante, siempre con visión de futuro Esto es una herramienta, una herramienta más Dentro de una nueva plataforma productiva que hemos construido todos estos años Que genera productividad con energía hidroeléctrica, carreteras, puertos, aeropuertos Que generan oportunidades para los inversionistas ecuatorianos Inversionistas extranjeros Que ahora, todo lo que sea industrializado, manufactura, valor agregado ecuatoriano Toda la innovación, la futura innovación ecuatoriana En ese camino muy intenso de construir la economía El conocimiento que es nuestro gran desafío Nuestro cambio de matriz productiva Toda la oferta con valor agregado ecuatoriano Con la industria ecuatoriana, la manufactura ecuatoriana Lo que venga a futuro con el cambio de la matriz productiva Entrará con 0% de arancel A pocos días de la firma del acuerdo con la Unión Europea El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli Destacó las oportunidades que se generarán con este convenio comercial Que representa un mercado de 500 millones de habitantes Para la firma del tratado está prevista la presencia del vicepresidente de la República Jorge Glass El ministro Casinelli Y representantes del sector exportador ecuatoriano Varias son las oportunidades que se generarán con el acuerdo con la Unión Europea Este se firmará el 11 de noviembre en Bruselas Con la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass Quien intervendrá a nombre del país El cronograma posterior a la firma lo explica el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli Paralelamente, en la Unión Europea deberá desarrollarse un informe que tiene que dar el INTA Que es el comité correspondiente que informa al Parlamento Sobre la procedencia de la ratificación del acuerdo multiparte Entre el 29 y 30 de noviembre, a más tardar, esté listo ese informe También ha sido parte del aceleramiento de los plazos que se han logrado Y esperamos que el Parlamento Europeo resuelva la ratificación En la única sesión que tiene entre el 12 y 15 de diciembre Una de las principales características de este convenio comercial es que es un acuerdo multilateral Situación que implica un mercado de 500 millones de habitantes Este es un acuerdo comercial del Ecuador con Colombia, con Perú y con los 28 países de la Unión Europea Entonces nos permite acceder a un mercado de 500 millones de habitantes Pero sumamente diverso en toda la región europea El acuerdo comercial prevé transferencia tecnológica, desagregación tecnológica Es decir que no solo yo le importo la máquina Sino que además usted con esa maquinaria que yo importo me permite ir desagregando Y posiblemente mañana producirla también localmente, etc. Además es un acuerdo en el que se han negociado condiciones especiales Que protegen y brindan oportunidades a los productos nacionales Los cuales entrarán con ventajas económicas al mercado europeo Este es un acuerdo donde el país ha negociado condiciones particulares Inclusive que están sobre las condiciones que negoció Colombia y Perú Casi 100 productos que ingresan, no pueden ingresar al país definitivamente Para precautelar cadenas importantes, no arroz, etc. No puede ir al país Hoy en día el camarón paga el 3.6% de arancel Si es que no tuviéramos la preferencia arancelaria que hoy tenemos hasta diciembre Pagáramos el 12%, pero a partir de enero vamos a pagar el cero Este bloque comercial es uno de los socios más importantes para el país De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador Las exportaciones a Europa entre enero a agosto llegaron a 1.886 millones de dólares Con este acuerdo se espera un incremento de las exportaciones en un 16% hasta el 2020 Lo que permitirá mantener unas 41 mil plazas de trabajo solo en las áreas productivas Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Y en otro tema, 78 millones de dólares deja el último feriado La provincia más visitada fue Manaví En donde hoteles, restaurantes y establecimientos que ofertaron servicios turísticos estuvieron copados El Ministerio de Turismo informó los resultados del último feriado Efectuado entre el 2 y el 6 de noviembre La cartera de Estado señala que a nivel nacional se registró un total de 1.300.000 viajes Lo que representa un aumento del 33% en comparación al año pasado Asimismo destaca que el movimiento económico que originaron los viajes fue de 78 millones de dólares Un 78% más con respecto al 2015 En lo que respecta al sector hotelero, comunicó que fue uno de los más beneficiados Ya que la ocupación promedio en todo el país fue de 43% con una tarifa promedio de 57 dólares Además se informa que el apoyo brindado por los ecuatorianos a la provincia de Manaví Quedó en evidencia ya que esta fue la segunda provincia más visitada Recibiendo el 14,6% de los turistas Por su parte, Ferrocarriles del Ecuador vendió el 94,9% de sus cupos hábiles Y mientras que Tame registró una ocupación promedio del 73% durante los 5 días de azueto En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano Y en este mismo contexto, Tren Ecuador ganó dos importantes reconocimientos en el sector turístico Por parte de Responsible Travel y la feria World Travel Market Considerada la más importante realizada en Londres Tren Ecuador enorgullece al país con dos nuevos reconocimientos internacionales en el sector turístico Al mejor proyecto mundial en reducción de la pobreza e inclusión Y al mejor proyecto mundial global en turismo responsable El premio lo otorga Responsible Travel Y la feria World Travel Market Considerada la más importante de turismo que se desarrolla en Londres De acuerdo con el jurado Ecuador se lleva ambos reconocimientos por ser un país que adoptó políticas para el buen vivir Segundo, porque es uno de los países más biodiversos Y tercero, porque los viajeros que se aventuran en el lujoso tren crucero Pueden vivir experiencias únicas 75 países fueron seleccionados como los mejores del mundo entre 350 Una vez más, Ecuador se enorgullece en recibir el reconocimiento internacional por sus bondades Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano Esta fue la información del primer bloque informativo Hacemos una breve pausa, pero al regresar tenemos nuevos testimonios De beneficiarios de los créditos de Banco Ecuador Inicio de espacio promocional Artistas nacionales Muestras artísticas de varios países invitados Color, música y movimiento Y Teleciudadana lo lleva hacia sus pantallas desde el 17 al 27 de noviembre En el primer festival internacional de artes vivas Loja 2016 Teleciudadana, tu voz, tu país Teleciudadana, tu voz, tu país Viernes 11 de noviembre Ecuador firmará el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea Gracias a esta negociación se permitirá el ingreso de prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana Con 0% de arancel a 28 países de la Unión Europea Beneficiando a nuestra economía Generando más producción y miles de nuevos empleos Viernes 11 de noviembre 7 horas Sea testigo de este importante evento En vivo desde Bruselas Por Teleciudadana Ahora, escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portugués 100.1 Loja 106.5 Una sola señal Cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM Fin de espacio promocional Gracias por continuar con nosotros Ahora le contamos que se realizó el lanzamiento del programa de televisión denominado Unidos por Niños Saludables El cual gracias a la alianza público-privada entre Nestlé y el Ministerio de Educación Miles de niños ecuatorianos podrán acceder a contenido que promueve buenos hábitos alimenticios Sandy, Clara, Tito, Adal y Nina son el equipo invencible Ellos a través de un sinnúmero de aventuras motivarán a las niñas y niños de hasta 12 años a llevar una vida saludable a través de buenos hábitos alimenticios y actividad física Esta es una producción de Nestlé en alianza con EDUCA que cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Educación Yo invito a todos y cada uno de los ecuatorianos y las personas que tenemos la fortuna de vivir en este país Que nos sentimos también ecuatorianos a que ayudemos a divulgar A que permitamos que nuestros hijos sigan este programa de televisión en donde vamos a poder explicarles Como cada niño puede también ser un líder invencible en su comunidad, en su colegio, en su familia y crecer de una manera saludable Unidos por Niños Saludables busca combatir la malnutrición mediante contenido comunicacional educativo Según datos publicados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2012 En el país el 25.3% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica Por otra parte los niños en edad escolar tienen el 29.9% de sobrepeso y obesidad Son instrumentos que nos permiten justamente trabajar en toda esta estrategia que maneja el gobierno nacional Desde los distintos ministerios para poder bajar esas cifras que existen actualmente Cifras que no solo se toman en cuenta en el Ecuador, son cifras a nivel mundial La serie animada también promueve la identidad cultural alimentaria para el uso y consumo de productos locales Esta se transmitirá los días lunes en el programa Educa en Franja de Televisión Educativa De 3 a 6 de la tarde en 168 canales del país Sin duda el equipo invencible será un gran aliado para que las familias ecuatorianas Elijan opciones nutritivas y variadas para alimentarse Se motiven a moverse más y sentarse menos Y escojan el agua como una bebida indispensable Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Pedernales reactiva su economía gracias al espíritu de su gente Hoy le presentamos nuevos testimonios de ciudadanos que sacaron adelante sus negocios Con su fortaleza y con los créditos de Ban Ecuador El terremoto del pasado 16 de abril se llevó consigo miles de casas y negocios de pedernales Pero lo que no pudo derribar es el espíritu emprendedor de su gente Quienes con esfuerzo, dedicación y el apoyo de Ban Ecuador salen adelante Un ejemplo de ello es el pescador Johnny Olave Quien adquirió sus implementos de trabajo con un crédito de 10 mil dólares Lo he utilizado en comprar la embarcación Transmayo que le conversé, en ese el dinero lo he utilizado De ahí, de lo que dé la embarcación Vamos a ver si Dios quiera que lo vaya bien Para construir la casa De igual manera, Ruth Rosero Quien se dedica al diseño de vestidos de gala Comenta que con el terremoto perdió su vivienda Y el taller donde confeccionaba los trajes Sin embargo, ahora cuenta con un nuevo espacio para trabajar En donde asegura que poco a poco se va reactivando el negocio Bueno, con el crédito que me hizo Ban Ecuador Construí mi villa de madera Y aquí, gracias a Dios, estoy viviendo Tengo mi local Y hay personas que a veces, por cualquier cosita Porque ahorita como no hay para confesionar Que miren, que arréglenme esto Y se está trabajando Aquí mi hija y yo estamos trabajando Estamos dispuestos para la persona que me hiciste nuestro servicio Estamos a la orden En el marco del crédito Contigo Ecuador Diseñado por el gobierno nacional para las personas afectadas por el terremoto Ban Ecuador ha invertido 69 millones de dólares En 9.142 operaciones entre mayo y noviembre de 2016 En Pedernales se entregaron 6 millones de dólares A 539 beneficiarios Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Cambiamos de tema Ecuador solicita a la Interpol mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y corrupción Esto durante la asamblea que desarrolla este organismo una vez al año Con el objetivo de identificar las necesidades de seguridad de los países miembros Ante la octogésima quinta asamblea general de la Interpol Que se realiza hasta este 10 de noviembre en Bali Ecuador solicitó a este ente internacional mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción En la cita internacional se presentó la necesidad del país para que se establezca una cooperación más efectiva en el combate de estos delitos No solo en la construcción rápida de marcos legales y operacionales para el intercambio de información Sino también para atacar el financiamiento de los mismos El viceministro del Interior Diego Fuentes, quien se encuentra en esta cita aseguró que es trascendental la lucha contra la corrupción en el delito de lavado de activos Pues muchos delincuentes luego de cometer ilícitos en el país se radican en paraísos fiscales o países desarrollados de Norteamérica y Europa A este evento acudieron 830 jefes de policía y altos funcionarios de los 190 países que conforman la Interpol Cuyo objetivo es identificar las necesidades de seguridad de los países miembros Los temas que se abordan en la asamblea son la detección, investigación, prevención y enjuiciamiento de grupos de delincuencia organizada Que operan en una amplia gama de mercados ilícitos Esta reunión que se efectúa una vez al año determina los recursos necesarios para la cooperación internacional Los métodos de trabajo, las finanzas y los programas de actividades Ecuador participa de esta asamblea como miembro activo de la comunidad de policías Mediante una delegación liderada por el viceministro Fuentes y un grupo de oficiales de la Policía Nacional Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Hacemos una nueva pausa pero al regresar nos trasladaremos a Cuyabeno en la región amazónica Inicio de espacio promocional Este 17 y 18 de noviembre El presidente de la República Popular China Xi Jinping Realiza su primera visita oficial a Ecuador Afianzando relaciones internacionales Nuestro país recibe al máximo representante del gigante asiático Sea testigo de la firma de convenios estratégicos Y la inauguración de Coca-Cola Sinclair La central hidroeléctrica más grande del país No se pierda los detalles de esta histórica visita En vivo por Tele Ciudadana Conoce, celebra y enamórate de Santo Domingo de Los Áchilas Sede oficial de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales Ochocientos atletas Ocho disciplinas El encuentro deportivo más importante del país Del veinticinco al veintinueve de noviembre Veinticuatro provincias visitadas Más de un millón de kilómetros de recorridos Más de dieciséis millones de sonrisas El enlace ciudadano Llega a su emisión número quinientos Este sábado Acude con tu familia y amigos A celebrar los quinientos programas del gobierno junto al pueblo Enlace Ciudadano Quinientos Sábado doce de noviembre Desde las ocho de la mañana En el Estadio Municipal Del Cantón Lamaná Provincia de Cotopaxi Fin de espacio promocional El descarrilamiento de un tren en el sur de Londres Deja varias víctimas mortales Al menos cinco muertos Y más de cincuenta heridos Es el balance de un terrible accidente de tranvía Que ha tenido lugar esta mañana en el sur de Londres El descarrilamiento se produjo en una estación Cerca de Croydon Un gran suburbio en el sur de la capital británica En un punto donde las vías se separan Hemos transportado a cerca de cincuenta pacientes A los hospitales de St. George y de Croydon La mayoría de estos pacientes resultaron heridos leves Sin embargo hay un gran número de pacientes con serias heridas Los equipos de emergencia continuaremos trabajando en el rescate Cinco unidades especiales de rescate Y más de setenta bomberos se han trasladado al lugar Porque según la policía Aún podría haber personas atrapadas Aunque aún se están investigando las causas del accidente La policía ha confirmado que el conductor ha sido detenido Autoridades europeas identificaron a uno de los sospechosos De coordinar atentados en París y Bruselas El belga Osama Ahmad Atar podría ser uno de los coordinadores De los atentados de París y Bruselas Su alias Abu Ahmad es uno de los nombres mencionados Varias veces en las investigaciones Gracias al testimonio de otro terrorista Los investigadores belgas piensan que se trata de Atar Actualmente escondido en Siria Desde donde ordenó los ataques en Europa Se trataría de uno más en la cadena de coordinadores Y no del principal cerebro de los atentados Atar es primo de dos organizadores de los ataques de París Y que se hicieron explotar en marzo en Bruselas Condenado en 2005 a diez años de prisión en Irak Por entrar ilegalmente en el país Fue liberado en 2012 Tras una campaña de amnistía internacional Y diputados belgas Que pedían su liberación Por estar supuestamente enfermo de cáncer El festival de arte urbano Denominado hecho en casa Presentó una muestra artística en la capital chilena La cual llamó la atención de todos los que la veían El centro de Santiago de Chile Fue invadido artísticamente Por un colosal robot de 20 metros de alto Y una docena de huevos fritos gigantes De la mano del festival de arte urbano Hecho en casa Que se celebra esta semana en la capital chilena En su cuarto aniversario El festival busca incentivar el turismo cultural Y resaltar a través del arte Hitos y destinos de la región metropolitana Así como romper con la monotonía urbana La creación del colectivo australiano Cornelius Brown Crearon Crate Man Hombre de Caja Un robot de 20 metros de alto Por 7 de ancho Que ya ha recorrido distintos lugares emblemáticos De Australia Desde este lunes Se puede ver apoyado Contra el céntrico edificio De la torre Entel De la capital chilena En la plaza Baquedano Se ha instalado la intervención urbana Art Excellence Conformada por una docena de huevos fritos Gigantes Que convierten el espacio En un gran sartén de ocurrencias cómicas Obra del artista holandés Henk Hustra El próximo 12 de noviembre Se expondrá frente al Museo de Bellas Artes La obra Epicentro Luminoso Inspirada en el tiempo que se acortó El día terrestre Tras el terremoto tsunami Del 27 de febrero de 2010 Del artista estadounidense Janet Echelman Retomamos el ámbito nacional Al noreste de la región amazónica En la provincia de Sucumbío Se encuentra la reserva de producción faunística Cuyabeno Se trata de un lugar mágico Hogar de una de las más grandes concentraciones De vida salvaje Entre la reserva faunística Cuyabeno Y el Parque Nacional Yasuní Existe un corredor de 40.000 hectáreas Y dentro de esta área Encontramos uno de esos lugares Que son increíbles de imaginar Desde la ciudad de El Coca En la vecina provincia de Orellana A dos horas y media de navegación Por el río Napo Nos adentramos a territorio De la provincia de Sucumbíos Al cantón Chuchufindi Para conocer Sani Isla Y su secreto mejor guardado Sani Lodge Aquí también las aguas cubren parte del bosque Formando un espejo de aguas negras Chayuacocha Que en Quichua significa Laguna de Boca Chico La primera sorpresa Un pájaro de madera Con las alas extendidas Que es el muelle Y un refrescante Y a la vez espirituoso Cóctel de bienvenida A estas cabañas Diseñadas con un gusto refinado De acuerdo al entorno Propiedad de la comunidad Quichua Sani Isla Desde el aire La selva se presenta Como una densa masa De color verde Atada y entrelazada Por poderosos ríos Y arroyos de lentas corrientes En la reserva De producción faunística Cuyabeno La vida está En todo su alrededor Más de 600 mil hectáreas De área protegida Casi igual A la extensión De la provincia De Cotopaxi Los impresionantes números De este santuario De vida Evidencian su importancia Dentro del equilibrio Natural mundial Más de 500 especies De aves 60 especies De orquídeas Más de 350 Especies de peces Se estiman en 12 mil Las especies de plantas Dentro de la reserva Se trata del hogar De una de las más grandes Concentraciones De vida salvaje Tanto en flora Como en fauna Es un gigantesco bosque tropical Su comportamiento climático Hace que tenga dos caras Durante el año De diciembre a marzo Tiene una marcada temporada seca Donde lo que se ve como una enorme laguna Se convierte en pequeñas sabanas Y valles La temporada lluviosa va desde abril hasta julio Y desde agosto a noviembre Las precipitaciones son moderadas Su temperatura promedio Alcanza los 25 grados centígrados Esta es la información que tenemos En esta mañana Jueves 10 de noviembre Muchas gracias por habernos acompañado Inicio de este